Hola, hola, muy buenos días. Soy Alfonso Herrera Martínez, desde Izcahuaca, visito a Catarruci, provincia de Marais, Chahuaca, departamento de Apurima, región, Abacay. El número de participantes es 146. Con esta temita que dice que la siga amando toda la vida. Al estilo de comita cazador. Mucho cariño para ustedes. Y dice así. Diga que la siga amando toda la vida. Diga que la siga amando toda la vida. Yo pensaba casarme con ti, amor, haz de noche, se ha retirado. Amor, haz de noche, se ha retirado. Yo mando, ay, tengo mi pasado. Tengo, ay, acucho, tengo mi amorcito. Y es, que la siga amando toda la vida, que la siga amando. Yo pensaba casarme contigo. la puerta que no ya se ha retirado, la puerta que no ya se ha retirado. En Abacay te tengo mi pasado, en Ayacucho tengo mi amorcita. Los encantos de mi amorcita, lloran metiéndelo como el loquito, lloran metiéndelo como el loquito. Como no voy a llorar, cummo no voy a sufrir, al verte tan bonita, preciosa como una flor. Como no voy a llorar, cummo no voy a sufrir, al verte tan bonita, no pos dejara... Como no voy a sufrir, al verte tan bonita, no pos dejara... y saludos para los organizadores con mucho cariño para ustedes por darme la oportunidad de participar en este concurso de canto post-terrequinto peruano internacional vamos, eso sí no 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 arriba arriba donde está la gente de Apurima la gente de Chapuanca siempre arriba los apurimanios siempre somos sinceros vamos con esa partidita, eso con el respaldo y la garantía de requinto peruano producciones internacionales sígane, sígane eso, 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 eso academia de canto y música requinto peruano aprende a cantar y ejecutar diversos instrumentos musicales cumpliendo tu sueño y compartiendo escenario con los grandes y nuevos valores del requinto peruano nosotros enseñamos todos los trucos y verdaderos secretos del requinto peruano además, aprende a tocar guitarra acústica bajo electrónico, teclado, percusión y animación ubícanos en Plaza 2 de Mayo, Número 60, Segundo Piso, Oficina Número 1, Cercado de Lima al final del curso, te daremos la oportunidad de formar parte del requinto peruano producciones y desenvolverte en el escenario junto a los artistas más consagrados separa tu matrícula con anticipación las vacantes son limitadas informes al 982-088-878 976-642-574 934-119-483 academia de canto y música requinto peruano ¡Gol!